Pasamos lindos nosotros, la pasamos muy bien. La estamos pasando bien y estamos con buena energía. ¿Usted es capaz, a pesar de lo que nos tiene que contar, de que la gente siga con una energía, decir vamos a hacer el mejor esfuerzo? Lo mío siempre son las noticias un poquito más duras. ¿Se imagina el día que yo me siente acá y les diga se terminó la cuarentena, se fue el coronavirus de la Argentina? Un día me va a tocar darles esa noticia, ¿eh? No, por ahí sí, por ahí sí. Por ahí sí es progresivo. Siempre está el coronavirus y nos acostumbremos a... Y bueno, vamos a ver, pero un día me voy a sentar acá y les voy a decir que se terminó el aislamiento. Mientras tanto estamos a martes en la semana que se empieza a charlar. Sí, ¿me imagina usted con el batón todo acá? ¿Se terminó el aislamiento? ¿Qué me llamó hace qué sé yo cuántos años? De 80. Me lo imagino que no. De 80 y nunca se casó. Y 80 y esperando el casamiento todavía. Usted dice... Bueno, van a venir, aunque tenga ochenta van a venir. No, de ninguna manera, de ninguna manera. Pero estamos a martes en la semana en la que arrancan las reuniones en Casa Rosada y en Olivos porque habla el presidente o el viernes o el sábado es el nuevo anuncio. Se cumplen los 15 días de esta extensión del aislamiento preventivo y obligatorio. Así que comenzó ayer a la tarde la tanta de reuniones liderada por el jefe de gabinete, por Santiago Cafiero. Algunas de las palabras que suenan sobre lo que se viene, oxigenación, oxigenar la cuarentena, es una de las menciones que decían ayer, dar un poco de aire en esta situación que es complicada. Se habla también de la estabilidad en los casos porque ayer tuvimos nuevamente, tengo acá el parte, 464 nuevos casos en las últimas 24 horas. El grueso, como siempre, en el AMBA. El 92% corresponde a la Ciudad de Buenos Aires y el primer cordón del conurbano. Hay 14 provincias que ayer no tuvieron casos, 5 que hace más de 14 días que no muestran casos. Así que se empieza a estabilizar. Atención porque la edad promedio de contagio está en 36 años. Atención en ese punto. Pero bueno, está relativamente estable, es lo que decía el ministro Quiroz. Pueden venirse novedades el fin de semana. Oye, nunca nadie me parece que dijo que los jóvenes no se contagian. No, no, no. Siempre, siempre dijimos que los jóvenes se contagian. Lo que pasa es que es un promedio de edad bastante bajo. Tiene mucho que ver esto los barrios vulnerables en donde el promedio de edad es bajo. También el crecimiento de los casos en los barrios da una incidencia en el promedio general de contagios en la edad. Pero si te parece... Sí, me parece. Ayer me preguntabas qué pasa con los geriátricos. Nosotros venimos charlando barrios vulnerables, transporte público. Me queda un segundo en el transporte público porque es probable que el fin de semana, cuando abra el presidente, uno de los anuncios que haga es que la semana que viene empieza a regir esta app de la que venimos hablando para reservar turno en el tren, para reservar el cupo de alguna manera en el tren. ¿Quién se hubiera imaginado, no? ¿Quién se hubiera imaginado? Sacar turno para tener espacio en el tren. Ya se intensificaron los controles. Esto lo venimos viendo. Algunas quejas por la cantidad de tránsito. Pero bueno, se esperan las novedades. Y vos ayer me preguntabas qué pasa con los geriátricos. Y son noticias, nuevamente, los geriátricos, uno de los focos de conflicto. 40 casos registrados en un geriátrico en el barrio de Colegiales, entre residentes y personal médico. Fueron 40 casos. El primer caso se registró el 25 de mayo. Ahí empezaron el aislamiento y el testeo masivo a quienes allí viven y ya hay 40. En San Cristóbal, en otro geriátrico, 12 casos confirmados. Así que siempre la atención puesta en las residencias para mayores porque es muy difícil. Es imposible, bueno, no quiero decir imposible, pero es muy difícil evitarlo, ¿no? Porque el personal vive en diferentes lugares, por más que tenga aislamiento. Y trabaja en diferentes lugares. Trabaja en diferentes lugares y vive en diferentes lugares. Hay algunas residencias con las que hablamos que han decidido quedarse con parte del personal que se aisló, que viven ahí y que entonces están más protegidos. Pero bueno, la precarización laboral también hace que mucho del personal tenga que trabajar en distintos lugares, que viajen, que transporte público. Así que ahí hay un problema. ¿Cómo es el protocolo cuando se detectan casos en las residencias? Bueno, primero se detecta el caso sospechoso, se lo aísla mientras se lo estudia, se lo traslada según la cobertura que tenga, si tiene PAMI o si tiene una obra social. Y hay que identificar rápidamente los contactos estrechos que haya tenido y en función a si da negativo o positivo, cómo se procede y la derivación del paciente. Pero me gustaría que charlemos un poquito de los distintos tipos de positivos que puede haber. Ah, ¿cómo es eso? Esto más allá de los geriátricos, en los pacientes habituales, un caso positivo puede ser un positivo leve que se deriva a hoteles o a Costa Salguero, en la ciudad de Buenos Aires en este caso. Los moderados, los graves y bueno, los negativos, ¿no? Tenemos unas placas que explican cómo está la capacidad, la infraestructura que tenemos hospitalaria para cuidar a los contagiados en función al tipo de casos. Mira, esto es en la ciudad de Buenos Aires o en el GBA. El GBA, cuidados intensivos hay 296 casos, el 6,35%. Cuidados intermedios, el 182 casos. Estamos hablando de gente internada en cuidados intensivos. Ya cuando hablamos de, no, perdón, casos intermedios son casos moderados, están en camas de hospital, ¿sí? Son 182 casos y cuidados mínimos que son los que pueden estar en hoteles o lugares como... O si tenés tu casa que vivís solo, aislado, ¿no? 897 casos. Esto es en el Gran Buenos Aires y a ver la placa de la ciudad de Buenos Aires que también la vamos a compartir. Los cuidados leves son 1.409 casos, es la línea de abajo. Esos son los que están en hoteles o en Costa Salguero. Los cuidados intermedios son 414 casos, el 37,6% están en ese caso en hospitales o en clínicas privadas, según tengan obra social o no. Y los casos graves son los que están en terapia intensiva y son 103 casos. Queríamos mostrar un poco cómo está la distribución de casos en las camas de hospitales porque no es lo mismo el cuidado leve que se puede quedar según el protocolo de provincia o ciudad en su casa o en hoteles. Hay capacidad hotelera, no está al máximo la capacidad hotelera que hay en la ciudad de Buenos Aires. Hay un 30% de las camas en hoteles ocupados en promedio, así que estamos bien de capacidad si llega a subir la cantidad de casos. También estamos bien en capacidad para los casos moderados, que son las camas comunes de salas generales de los sanatorios o hospitales, y los casos graves que son los que van a terapia intensiva. ¿Te parece bien? Me parece muy bien. Ojalá se enferme la menor cantidad de gente posible, siempre lo decimos. Ayer hablaba con un amigo, la mitad del hospital estaba lleno. Pero en esa mitad... En el 50% de asignado para esto, ¿no? Pero en esa mitad estás incluyendo seguramente también casos de coronavirus y de todo lo otro, que bajó muchísimo la demanda de los hospitales porque, primero, no estamos circulando tanto, entonces no hay accidentes de tránsito. Bajaron, no se están haciendo las operaciones programadas, la gente consulta menos al médico. Hay mucha menos demanda. Hay que decir, siempre lo recuerdo el doctor Stoll, que hay que chequearse. Los pacientes que tienen algún tema cardiológico, neurológico, hay que continuar con los controles porque es mucho peor eso que el riesgo estadístico de contagiarse. Tatiana, hoy te vi loquita a la mañana. ¿Qué te pasa con el bono de los 10.000 pesos? ¿Qué me pasa con el IFE? Bueno, comienza... Termino de pagarse la primera tanda. Podemos hacer un aplauso, si quieren. ¿Se acuerdan la primera tanda? Los 10.000 pesos que empezó esta medida, el IFE, es el ingreso familiar especial. Empezamos allá por fines de marzo, principios de abril, terminó de pagarse la primera cuota. Fue largo, hay que decir que tardó bastante. Están intentando desde ANSES que este segundo pago se logre hacer más corto porque realmente es ayuda para los más vulnerables que lo necesitan. Es cierto que la demanda desbordó la cantidad. En realidad, esperaban 3 millones y pico de pedidos, recibieron 13 millones, se pagaron 8.300.000 personas, pero realmente tardó mucho en llegar la ayuda y hay algunos rechazos todavía que ajustar. Pero bueno, comienza a pagarse entonces la segunda tanda. En principio, con quienes reciben Asignación Universal por Hijo o Asignación Universal por Embarazo, tenemos las fechas para compartir la placa. Ahí está. Comienza el 8 de junio con quienes tienen el documento terminado en 0, termina el 22 de junio con quienes tienen el documento terminado en 9. Y a partir del 23 de junio, empiezan, acá esto es complejo, hay que decir que desde el 23 de junio al 7 de julio empiezan a cobrar el resto. Quienes co, pero solamente los que cobran con CBU. Te acordás que hay gente que no está bancarizada, que no cobra con CBU. Entonces, en paralelo, mientras estén cobrando los que cobran la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, desde el 23 de junio van a empezar a cobrar los que cobran con CBU. Buscan que esta vez se termine de pagar entre 4 y 5 semanas. Esperamos, por favor, que así sea, porque no puede tardar dos meses y medio. Habló Roberta, titular de ANSES, y planteó un cronograma inteligente. Ahí me conocí, ya es Roberta. Ahí ya es Roberta. Cronograma inteligente que no genere riesgo en materia sanitaria. No se quieren las colas que vimos en algún momento en los bancos. Al principio, ese día en abril. Exactamente. Y atención, que se empieza a pensar en la tercera cuota. Ya está rondando, bueno, si esto se paga en 4 o 5 semanas, la cuarentena todo parece indicar que sigue. Un sistema económico, una sociedad muy golpeada. Se empieza a pensar seriamente, nadie lo puede confirmar aún, pero se empieza a pensar seriamente en la tercera cuota. Así que probablemente pronto haya noticias. Bueno, muy bien, quedó claro. ¿Te parece bien? Sí, ¿y qué es la ropa en cuarentena? Bueno, hablamos de sectores golpeados. Y un sector tremendamente golpeado es el de vestimenta. El vestimenta y calzado, la industria está destruida. Así lo plantean los representantes de la Cámara Argentina Industrial de la vestimenta. Y han presentado un protocolo que dicen que funciona en otros países, se lo presentan al gobierno, todavía no hay una respuesta, pero buscan abrir. La verdad, quieren que, o sea, está implementado en otros países y quieren poder vender algo más. Dicen que las ventas online no llegan al 10%, se viene el día del padre. ¿Y qué es lo que plantea este protocolo? Al 10% de lo que eran las ventas presenciales. Al 10% de lo que eran las ventas presenciales del local. Las ventas totales del local. Un local marca X vendía 100 productos. Dicen que hoy, con las ventas por internet, en la industria completa no llegan al 10%. Bueno, ¿cuál es el protocolo? Primero, apertura de locales de proximidad. Que vos puedas ir a los que están cerca de tu casa, no que te puedas ir al shopping que te queda lejos. Poco desplazamiento de empleados, es decir, que solo trabajen los que están cerca, que tienen un medio de transporte propio o que el local les ponga un medio de transporte a disposición. No usar transporte público para los empleados de este tipo de comercios. Prohibidos los probadores. Horario de 11 a 20. Y ya que están prohibidos los probadores, las ventas te las hacen, bueno, con el mismo periodo de cambio de evolución que tenés ahora de 30 días. Vos te llevas a tu casa, te lo probás y volvés y lo cambias en todo caso. Esto es lo que propone la Cámara, que, acordate, están cuestionando la posibilidad del pago del medio aguinaldo. Se viene el medio aguinaldo y ellos insisten en que no pueden pagar. Así que esto se presentó, veremos si hay alguna noticia en los próximos días de posibilidad de abrir. ¿Y qué se dice el aguinaldo? Por ahora que se paga. ¿Por ahora? No, 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 por eso. No hay noticias oficiales de que no se pague ni de una ayuda especial para el pago del aguinaldo. Son definiciones que van a tener que tomar en los próximos días porque estamos muy cerca ya de la fecha. Así que es a fin de mes, está este mes. Pero no hay ni una noticia que plante eximir el pago del aguinaldo, ni pagarlo en cuotas, ni una ayuda especial para solicitarle al gobierno. Tal vez venga dentro de la batería de medidas que se anuncien a partir del discurso del presidente el fin de semana próximo. Bueno, muy bien. ¿Seguimos en cuarentena o no? Seguimos en cuarentena. Seguimos en cuarentena. Todavía no le puedo dar la buena noticia. Le pido que se pida. No, no, le digo, pero le digo, ¿seguimos en cuarentena a partir del domingo o no? Sí, sí, sí. Hay que decir, estamos teniendo una... Usted está como haciendo futurología. Yo estoy haciendo futurología, todo parece indicar, ojalá me equivoque. Hay que decir que la fase de la cuarentena en la que está el 70% del país, de las provincias, es mucho más avanzada que la que estamos viviendo nosotros en la Capital Federal y en el Gran Buenos Aires. Nosotros vivimos esta realidad que nos toca porque tenemos más del 90% de los contagios que salen todos los días. Pero el resto del país está muy avanzado, las industrias están funcionando, la economía se va reactivando muy lentamente, pero ya hay provincias que pueden hacer reuniones familiares, hay comercios que están trabajando. Entonces, también decir las dos cosas. Acá no se puede, estamos en esto y veremos oxigenarla, es la palabra que quiero que te quedes, oxigenación. Es AMBA, ¿no? Porque el interior de la provincia de Buenos Aires está saliendo. Sí, el interior de la provincia de Buenos Aires hay localidades que pueden salir, industrias que están trabajando. Cada localidad, cada municipio, cada ciudad presenta sus protocolos, sus responsables del Poder Ejecutivo presentan sus protocolos al gobernador y se van haciendo excepciones, se van autorizando según el distrito y según cómo esté la situación sanitaria. Lo que está todo cortado es capital y toda la zona, el primer cordón, el primer cordón del conurbano y a medida que te vas alejando, a medida que te vas alejando, hay menos casos, es así. Bueno, muy bien. Bueno, Tatiana, todo lo que la gente tenía que saber, ya lo sabía. Lo que tenías que saber por hoy, completísimo. Bueno, muy, muy bien.